¡Suscríbete al canal! ...y que abundan mucho en la bahía o en zonas de playa, en una acumulación en verano muy grande. Pero al final es mucho más fácil. ¿Es cuáles son yo aquí? Son urtas. Es mucho más fácil y más sencillo coger desde pequeñitas, que luego se abarca mucho mejor la cautividad. No es lo mismo coger un pera grande de estos que lleva ya muchísimos años viviendo en el mar, y lo sacas de repente y el flash ya es un poco mayor. Sin embargo, un pez pequeñito ya se va adaptando desde pequeñito y es muchísimo mejor. Y llegarían a crecer como las que tenemos aquí. Entonces ya muchas veces resuelvo el problema así. ¿Es muy difícil ya coger las grandes? Bueno, pues tengo que ir a las pequeñas para que... Tú no eres no, ¿eh? Pues si estás bien, voy a 5 años... Casi... Gracias, gracias. Gracias. Gracias por ver el video